Tú, eres tú, mi vida estaba oscura y tú pusiste la luz Siempre he sido real y tú eres lo que quiero No me cambia la fama, la prende el dinero, baby Eres tú la galla que ya quiero, por encima la fama, por encima el dinero Mantendrán el J, viajar el mundo entero